¿Qué es lo peor que te dijeron tus padres? Más mi padre que no le importa mi vida, no quiere cambiar para bien y me amenazo de muerte que más se le puede pedir. Un día ya no aguanté y les dije a él y a mi madre, que no quería ser parte de esa familia y que me hubieran dejado con gente con dinero, al chile el amor no paga mis medicinas ni la cirugía que necesito para poder vivir tranquilamente aparte de que mi padre el muy sinvergüenza me quería mandar a trabajar para que le diera todo mi sueldo y mantener a su novia con su hijo que aclaró no es de mi padre y yo le dije que no puede obligarme obligame porque no vivo en su casa yo vivo en la casa de mis abuelitos. La última pelea fue cuando mi padre estaba asfixiando a mi madre con su mano siendo la basura que es y obvio la defendí, desde ahí mi padre se hace la víctima y no quiere cambiar y empezó a justificar todo lo que hace. Mi madre no se queda atrás siempre es una controladora sin importarle mi condición desde niño no le importaba como me sentía y me presionaba demasiado con la maldita escuela que para nada me iba mal pero como le gustaba la supuesta perfección, me culpaba de cosas que yo de niño no sabía que yo tenía que cuidarme que porque no le decía de mi vista cosa que yo de niño me daba igual y solo me centraba en estar un poco feliz, me solía culpar por no decir que me hacían builing ya que antes yo pensaba en resolverlo hablando pero no paso jamás, no le importó cuando casi muero de niño lo cual también fue culpa de mi padre porque me dejaron solo en una piscina grande mi primer recuerdo y trauma estaba en una lanchita inflable y sepa como me voltearon para abajo y me estaba ahogando y ellos no estaban a mi lado sepa donde fueron seguro aún rápido y yo mismo con mi instinto de supervivencia me salve de morir y cuando regresaron recuerdo perfectamente que llegan mis padres y decían porque lloras ya cálmate y eso me da rabia en vivir con esta gente. Yo tengo una discapacidad y tenía una beca por lo mismo y descubrí que mis padres desviaban la beca de discapacidad de la beca de descapacidad, esos eran mis recursos pero lo usaban para ellos mismos sin priorizar a su hijo así que creo que ahora me pueden empezar a entender. Paso un tiempo de todo eso y mi padre me empezó a ya traidor, mierda, miserable y más solo por decirle la verdad a mi madre que yo no sabía que otra vez intentaban arreglar su relación que jamás fue una verdadera. Yo lo llamaría una obsesión ya que mi padre siempre le ponía los cuernos a mi madre y ella me culpaba de ser cómplice de él y no lo era. ¿Yo cómo iba a saberlo? Si a cada rato se pelean mis padres ya me hartan y no gracias a ellos tengo donde vivir, es gracias a mis abuelitos paternos y no por ellos que son muy pobres por no centrarse en hacer algo que nos ayude a salir adelante y no tienen ni en donde caerse muertos. De todas formas a mi madre parece darle igual y siempre me ha insultado y cuando antes trabajaba se desquitaba conmigo diciéndome una que otra majadería, me repugna tener padres así. Al Chile prefiero ser un pobre o estar muerto que seguir estando en este lugar total lo más probable puede que muera pronto no creo vivir tanto tiempo, solo quiero estar lejos de ellos.